¡Hola, pingüinos! ¿Cómo están? Soy Rokos y hoy traemos noticias muy importantes respecto a Club Penguin. La información es también parte de los beta testers que tuvieron suerte de poder ser parte de ellos. Para la siguiente noticia, solo pido de 30 likes. Así que si lo superamos, el día lunes les traigo una nueva noticia. Así que comencemos. El día de ayer, o sea jueves, se reveló el proyecto Super Secreto. Y sí, estuve hablando de ese proyecto que en la mayoría de los videos teníamos adelante sobre ello. Y desde 2015 hasta ayer pudimos revelar todo. Lo primero es que el proyecto Super Secreto tiene otro nombre. Así es, el equipo nos pudo revelar esto. Aunque no fue Club Penguin Mix o Club Penguin 3D, tuvimos un nombre muy decente, el cual es La Isla de Club Penguin. O en inglés, Club Penguin Island. Lo primero que recordé de este nombre fue una parte de la historia de Club Penguin. Ya que detrás de escena había una posibilidad de que Club Penguin se llamara Penguin Island. Pero eso cambió a lo que conocemos ahora. Bien, su página es completamente nueva, con un nuevo video que mostraremos ahora. Así que los veo luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!